Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un gran honor, naturalmente, para mí estar aquí. Es una gran responsabilidad cerrar este panel. Mientras escuchaba las distintas exposiciones, me daban ganas de salir corriendo, básicamente, porque mi exposición probablemente esté de más. Pero intentaremos justificar la invitación tan amable que me llegó de la mano del secretario de la Corte, que me importé hace un tiempo para estar aquí. Pensaba en lo importante de abordar esto desde otro lugar. Yo estoy ahora en un cargo de un procedimiento extraconvencional de derechos humanos, que es una Relatoría de Naciones Unidas, como recién se dijo, y además integré y presidí el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Así que hace ya 10 años que me muevo en el sistema internacional. Pero la verdad es que mi primer amor fue el sistema interamericano. Y ya se sabe que el primer amor no se olvida nunca. Fue el sistema interamericano al que le dediqué más de 20 años de trabajo. Fue el sistema interamericano al que le dediqué mi tesis de maestría, mi tesis de doctorado, precisamente a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el sistema interamericano lo llevé todo lo posible a Naciones Unidas. No porque el sistema interamericano en sí mismo lo justifique, sino porque el sistema interamericano, comparado con los otros sistemas, es mejor. Y entonces, como mi obsesión es cómo garantizar mejor los derechos de las personas, echo mano de aquello que más avance. Y permítanme, ustedes saben que cuando nos enamoramos, pero había que sacar esa sentencia cuando sacó esa sentencia la Corte Interamericana, en un caso además que la Comisión preparó horriblemente mal. Y sin embargo, la Corte sorteó todas esas dificultades y sacó una sentencia que sinceramente es para aplaudir una y mil veces. Y estableció un estándar muy importante, y ese estándar tuvo que ser tomado, incluso por la Corte Europea, a la cual, por cierto, no le gusta mucho mirar otras instancias, pero finalmente la Corte Europea ha tenido que ir citando paulatinamente a la Corte Interamericana en varios asuntos y en varios casos. Particularmente en asuntos de desaparición forzada, pero también lo ha hecho en cuestiones relativas a violencia contra las mujeres y demás. Y en materia de no discriminación, se citó aquí el caso Atala Riffo. Qué importante esa sentencia de la Corte. Yo recuerdo la audiencia en Colombia, la audiencia en Colombia en la cual la señora Karen Atala, con su sola exposición, justificó la sentencia. Qué insólito que un país no le dé la tenencia de sus hijas a una persona por razón de su orientación sexual. La Corte fue muy valiente también allí. Y qué bien que la Corte efectivamente lo hizo. O más cercano, el caso González Lluy. Una extraordinaria sentencia de la Corte Interamericana que aborda la dimensión económica y social de una problemática de una niñita a la cual se le infectó el virus de VIH por una transfusión de sangre en Ecuador. Y allí la Corte aborda lo relativo a la discriminación intersectorial. Distintas capas de discriminación que son importantes visibilizar al efecto de hacer un buen abordaje del problema. Y esto no lo tuvo siempre la Corte. La Corte ha ido creciendo y avanzando. Y aquí hay algunas personas protagonistas de esas decisiones. A las cuales, por cierto, hay que felicitar por ello. O la opinión consultiva de 18, un poco más atrás en el tiempo, también en materia de no discriminación, donde la Corte fue el primer tribunal, el primero, que dijo que el principio de no discriminación es una norma de orden público internacional. Y la verdad es la norma del derecho internacional. Si a mí me piden elegir una, yo me quedo con esa. Porque sobre esa base se puede trabajar en todos los asuntos. O la opinión consultiva 24, a la cual también se hizo referencia recién. Para mí es magnífica esa opinión consultiva. Para mí es magnífica y valiente. Pero además necesaria, muy necesaria, en un continente y en un mundo donde la discriminación por razón de orientación sexual y identidad de género nos va a dar vergüenza, nos va a dar mucha vergüenza. Y a quienes no dimensionan esto, les va a dar vergüenza retroactiva en un tiempo. O en cuestiones de derechos de las mujeres, que se podría llamar esto de Loaiza Tamayo a campo algodonero. La Corte Interamericana careció de abordaje de género, de perspectiva de género, en el caso de Loaiza Tamayo, cuando mostró, no encontró, mejor dicho, probada la violación sexual por el testimonio de la víctima, aunque sí condenó a Perú por violación del derecho a la integridad. Pero fue revictimizar la víctima, no haber considerado la violación sexual a partir de su testimonio y otro tipo de peritajes que bien se podrían haber utilizado. En Rosendo Cantú, sin embargo, mencionaba Silvina, la Corte mostró algo completamente distinto. Porque la víctima incluso había declarado en algunas oportunidades que no había sufrido violación. Y luego lo termina reconociendo y la Corte entiende el contexto y da por probada efectivamente la violación. Y claro, no quiero dejar de mencionar el caso IB con Bolivia, resuelto recientemente por este Tribunal Interamericano, con una extraordinaria perspectiva de género que aborda la problemática de la violencia obstétrica, la esterilización forzada como una violación de derechos humanos inaceptable, el cercenamiento de la autonomía de los derechos de las mujeres a decidir por sí mismas, algo que todavía, lamentablemente, cuesta tanto en nuestro mundo y particularmente en nuestro continente. O en materia de derechos económicos, sociales y culturales, ahora podríamos hablar de cinco pensionistas a Lagos del Campo. Una extraordinaria sentencia a Lagos del Campo. ¿Cinco pensionistas? Bueno, allí, porque tampoco fue el mejor caso, la verdad, que le hizo la Comisión Interamericana para mandar a tratamiento de la Corte cinco pensiones muy millonarias en materia de derechos económicos y sociales en un continente donde problemas económicos y sociales hay a doquier y mucho más urgentes, la Comisión podía haber elegido otra cuestión. Pero, ahí está, la Corte evolucionó mucho, su presidente tiene mucha responsabilidad buena en esto, en esta evolución de derechos económicos y sociales. O, en materia de esclavitud y servidumbre, las masacres de Ituango resueltas por la Corte, creo, en el año 2006 y actualmente el caso de Brasil Verde, de la hacienda Brasil Verde. Haciendo una interpretación, por cierto, evolutiva del derecho internacional que aborda la temática de la esclavitud y la servidumbre. O, en cuestiones tales como el control de convencionalidad, que no es más que los estados tienen que cumplir con lo que firmaron y ratificaron. Dicho de una manera más bonita, ¿no? Pero, nada, el Poder Judicial es parte del Estado, el Estado tiene que cumplir con las obligaciones internacionales. O, en materia de reparaciones, como mencionaba la muy querida Elizabeth. Si comparamos las reparaciones de la Corte Interamericana, aún con las críticas que mencionaba Víctor, que yo comparto, pero si comparamos esas reparaciones con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana es maravillosa. Y, si lo comparamos incluso con los órganos de Naciones Unidas, también. Los nuevos órganos de Naciones Unidas funcionan mejor, pero el que yo integré iba muy atrás y lo sigue estando en materia de reparaciones. O, en materia de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, que tienen mucho que ver con mi mandato actual, ¿cuánto le debemos al caso Barrios Altos para el fin de la impunidad, para que dictadores paguen sus responsabilidades? Digo, el caso Barrios Altos y al Monacida Arellano y a Goygurú y a Gelman, incluso, que me tienen una discusión muy amable con mi querido amigo Roberto Gargarela en posiciones diferentes. El impacto de esta jurisprudencia en el sistema de Naciones Unidas ha sido muy valioso y es algo que también hay que reconocerle a la Corte. Porque el sistema de Naciones Unidas es muy eurocentrista. Demasiado. Pero ya los órganos de tratados tienen que hacer referencia a la Comisión y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es inevitable. Y por cierto, me tocó presentar, presidir y aprobar la nueva política de reparaciones del Comité de Derechos Humanos basada en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Basada en los criterios de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O en el trabajo de los órganos extraconvencionales. Las relatorías. Hoy saqué un comunicado de prensa en relación a la probable ley de amnistía de El Salvador citando jurisprudencia de la Corte Interamericana. No lo hice porque venía aquí. Lo hice porque había que hacerlo y porque la jurisprudencia de la Corte Interamericana es lo mejor que tenemos en la materia. Hoy que mencionaba el trabajo en género de la Corte Interamericana, aquí llega doña Cecilia Medina Quiroga que tanto ha trabajado por ese tema en la jurisprudencia de la Corte. Entonces, yo estoy bien de acuerdo con el criterio evolutivo de la Corte Interamericana y no tengo ningún problema. Más bien tendría problemas si la Corte no tuviese ese criterio evolutivo. Porque no sólo la Corte utiliza los criterios actuales de la sociedad que, como dijo Víctor, en algunos casos incluso no acompañan mucha evolución. La Corte utiliza el criterio teleológico, el objeto y fin del tratado. Y sí, apretó el acelerador la Corte. Era hora. Era hora de que apriete el acelerador. La discriminación en razón de género es histórica, es inaceptable, es intolerable, es de la época de las cavernas. Apretó el acelerador, pero no para romper el límite de velocidad, apretó el acelerador porque iba muy lento el derecho internacional y bueno, y alguien tenía que dar ese paso y fue la Corte Interamericana. Y lo bien que hizo la Corte Interamericana en haber apretado el acelerador. Muy lento iba el coche, demasiado. y cuánta gente ha visto truncada su vida por discriminación basada en razón del género. Claro, esta evolución y este criterio evolutivo interpretativo podría llevar a que el día de mañana haya regresión, pero no. Yo a eso le dediqué mi tesis doctoral. No. Y para eso, por cierto, me han ayudado clases y lecciones de gente muy querida como doña Mónica Pinto. La perspectiva pro persona. Ahí está. Mónica escribió sobre el principio. Bueno, yo junté todo lo bueno que ha hecho la Corte, objeto y fin, efecto útil, criterio teleológico, etcétera, y formé una categoría de análisis que se llama perspectiva pro persona. Entonces, dentro de esa perspectiva pro persona, por cierto, también está la no regresividad. No cabe ir hacia atrás. No cabe ir hacia atrás en lo ya consagrado. Ahora bien, y ya para ir terminando, porque siendo el último que habla en un panel largo, y si yo utilizo mucho el uso de la palabra, es una violación del derecho a la integridad y a no ser sometido a torturas, que está consagrado en el artículo 5 del Pacto de San José y en el 7 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, intentaré terminar. Tenemos riesgos por los discursos antiderechos, discursos antiderechos que incluso se disfrazan de discursos de derechos humanos, pero se ven muy claros, se ven muy, muy claros. hay un avance fundamentalista, ¿sí? Yo lo he podido constatar en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y ese avance fundamentalista viene de la mano de criterios religiosos, no solamente de integristas islámicos. Creo que el avance de los sectores evangélicos, que no está nada mal tener, por cierto, la religión que quien desee tenerlo, lo que está mal es imponer los criterios propios al resto o al comportamiento ajeno. O amenazas no tan veladas como la carta reciente de algunos gobiernos de la región al sistema interamericano de derechos humanos, diciéndole que el sistema interamericano no haga aquello para lo cual el sistema interamericano fue creado. O la orfandad en la que los estados dejan a los órganos del sistema, no aprobando el presupuesto que los órganos necesitan para trabajar o no levantando la voz cuando Venezuela denuncia el pacto de San José de Costa Rica o cuando lo hizo Trinidad y Tobago. Entonces, ¿cómo actuar en el futuro? Y, claro, Silvina me robó lo que tenía para decir en esto. Yo sí creo que necesitamos órganos con dientes afilados. Nada de posiciones débiles. Los órganos del sistema no se achicaron en las dictaduras, no se pueden achicar ahora. Si los órganos del sistema no hablan firme y claro, ¿quién lo va a hacer? Si quienes tenemos un poquito de poder en órganos internacionales, no levantamos la voz por los derechos de las víctimas, si las dejamos atrás, si las dejamos olvidadas, por especulaciones políticas, por conveniencias, por reelecciones en los órganos, por lo que sea, son riesgos. son riesgos que hay que transitar con plenitud de responsabilidad y privilegio. Porque cada privilegio conlleva una fatalidad. Y entonces aceptemos los privilegios llenos de responsabilidades. cuando integré el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas hice unos 60 votos separados en casos individuales. Pero esos votos separados siempre fueron porque consideraba de que no se garantizaba suficientemente los derechos. Hubo casos en los cuales el Comité, fueron pocos, pero hubo casos en los cuales el Comité fue hacia un lugar más progresista que mi propia posición. Yo no estaba de acuerdo con lo que decía el Comité pero allí me cuidé bien de no escribir porque nunca algo que yo escriba va a ser utilizado para debilitar. Y digo esto porque un voto separado de la Corte Interamericana me fue argumentado en El Salvador para intentar validar la ley de amnistía. Un voto separado del caso del Mozote. Un enorme daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos. No entender que la justicia transicional ya no es aquello que se adoptó en el año 83 o la solución sudafricana. Que después del Estatuto de Roma el que las hace las paga. Eso es lo que dice el Estatuto de Roma. Y hacia eso hay que ir efectivamente. Y que no resulta razonable una sociedad en la cual quien roba un celular pasa dos años preso y quien hace una masacre queda libre en nombre de qué paz. También ojalá algún día la Corte Interamericana adopte una posición que he sostenido en el Comité de Derechos Humanos de que la desaparición forzada incluye una obligación de resultado en las investigaciones y no de medio. Y esto es por la tortura. La tortura no es sino doña Cecilia Medina me va a señalar la tortura no es claro que no es una violación continua. Pero el trato inhumano y degradante de la incertidumbre de la familia sí lo es hasta que se da con la persona viva o devueltos sus restos a sus familiares. Y entonces para este tipo de violación no para todas el deber de investigar es de resultado y en esto sí hay que superar a Velázquez Rodríguez. Y también espero que la Corte consolide su trabajo en materia de lucha contra la impunidad frente a violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos. A mí me será de mucha utilidad pero no lo digo por una cuestión personal me será de mucha utilidad a las víctimas. Estuve en el Mozote la Corte también estuvo en el Mozote el dolor allí es actual no es de hace 40 años la gente llora hoy no es lógico que sus responsables no rindan cuentas y como los estados se escapan por los vericuetos ojalá la Corte Interamericana sea bien clara en que hay que pagar cuentas frente a este tipo de cuestiones y ojalá que la Corte Interamericana avance en materia de derechos humanos de las mujeres y se le dé plena autonomía a las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos. He asistido a opiniones en el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo en muchos países que le hacen decir a la Corte Interamericana lo que la Corte Interamericana no ha dicho e incluso que le hacen decir a los órganos internacionales de derechos humanos lo que los órganos internacionales no ha dicho. Nunca en toda la historia el Comité de Derechos Humanos que yo integré le ha dicho a un Estado que tiene Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo de que eso implica una violación de algún derecho establecido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Me dicen que tengo que terminar y ya. Se viven épocas complejas de fuerte escepticismo de retrocesos de amenazas es cierto es cuando más claro hay que hablar contra todo lo que se diga este es el momento en el que hay que hablar más claro si todo estuviese bien entonces nos podríamos dar el lujo de no hablar claramente pero como todo está tan mal hay que dejar bien sentados los criterios y principios del derecho internacional de los derechos humanos como lo ha hecho a lo largo de estos 40 años esta magnífica extraordinaria y brillante corte interamericana de derechos humanos le dedico esta pequeña charla a mi querido amigo Leopoldo Grisuela un escritor que fue mi primer amigo de la infancia y que murió anteayer llegué aquí con el alma destrozada pero llegué porque pensé que aquí tenía que estar les agradezco mucho por la atención que me han dispensado gracias